Es aquí el La Nueva Ilusión y empezamos con estos átomos ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La Nueva Ilusión! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Içek está! ¡Odie estos átomos de Elon Musk! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 Un placer a los caballeros que nos vinieron a solicitar algo de salsa No la consombramos pero ahí estuvo la voz